¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi nuevo traje, soy todo un galán A ver, vamos, espero que salte el Eric ¡Salta! Muy bien Vamos a entrar por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Modo de sigilo, modo de sigilo Modo de sigilo, activado Modo de sigilo, activado Bien Chichulo, a ver, sigue, chichulo Sigue Vamos a poner aquí en todo el centro Bien colocado Vamos a hacer un salto mejor Ya, muy bien A ver, vamos Vamos a pasarnos esto a la... Bueno, la primera no, porque ya ¡Venga, chichulo, venga! ¡Uh, chichulo! ¡Uh, uh, 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 uh! A ver Muy bien Modo de sigilo otra vez Vamos a jugar aquí A ver, vamos a estar Vamos a hacerlo bien Muy bien, muy bien A ver, es que no he jugado A ver, no he jugado días Entonces ya Me estoy desconcentrando aquí un montón No, no me acuerdo ni como eran los parkures Probablemente sea un malo nuevamente A ver, vamos a concentrarnos Máxima concentración Máxima concentración Salta aquí, muy bien Hasta ahí va bien, Denise Muy bien, muy bien Hemos llegado, hemos avanzado bastante Vamos a ver aquí A ver, merga Ya, ya Estoy mirando la cosa que está jodida por aquí A ver, a que no llego A ver Pero, hay que ser positivo siempre ¡Uy, qué buena, por Dios! Bueno, te caíste hasta adentro Qué bueno Vamos a hacer un juego Que está aquí, a ver Bueno, me muevo a sigilo Me muevo a sigilo Me muevo a sigilo Antes que nada Siempre me muevo a sigilo aquí A ver Muy bien, muy bien, muy bien A ver, aquí tengo que pegarme Un salto ¡Salta! ¡Uy, por poco dije que me caí! A ver, me muevo a sigilo Me muevo a sigilo A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver, tengo que calcular bien esto A ver, vamos a pegar un salto aquí Muy bien Qué buena, por Dios, qué buena Ay, cuida Muevo a sigilo Muevo a sigilo Salta aquí Salta, salta Vuelve a saltar Muevo a sigilo Muevo a sigilo Por favor, no la carga de Nilsson ¡Uy, Dios! Que tengo la mano en el corazón Sí, que tengo el corazón en la mano ¿Qué acabo de decir? No entiendo A ver, vamos aquí A ver ¡No, Nilsson! ¡Uf! 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 A ver, aquí no mire muy bien ¡Uf! 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 Muevo a sigilo Muevo a sigilo Yo si no te veo en modo de sigilo No, no estoy No estoy contento A ver ¿Cuánto falta para llegar? A ver ¡Uy! No, que no falta nada Creo, no sé ¡Ay, no! Que arriba están las armas Si me llego a pasar este percurso Soy el hombre más feliz del mundo entero A ver, vamos a cogernos por aquí No, no, no Cuidado, Nilsson, por favor A ver, vente por acá A ver, no, no, no Vamos a cogernos por aquí Bueno, sí, también ¡No, Nilsson por aquí! ¿Te acabaste? What the fuck ¡Uy! 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 What the fuck A ver, con cuidado por aquí A ver, no, cuidado Por favor, Nilsson, no A ver, vamos a Perfilate bien, perfilate bien A ver, que es el primer percurso Que te vas a pasar Confío en ti A ver, vamos a ver Vamos a ver, Nilsson Por favor, no la cagues ¡No! ¡Uy! Que lo mires a mano atrás mío ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy, por favor! ¡No me mates! ¡Capo! ¡Por favor! ¡Capo, por favor! ¡Capo, por favor! ¡No! ¡Capo es un maldito crack! O sea, what the fuck ¿Qué? ¿Qué pedo con Capo? A ver ¿De presenta que aquí La va a cagar a Duri Favre? ¿Qué está? No, solo estoy aquí Yo y Capo Capo Si Capo lo tiene todo controlado Capo parece que Practica parkour en la vida real Y... Por si no te vi en recta aquí ¡Salta! Bien Buena, buenísima Es que tengo el corazón en la mano Tengo el... El corazón en la mano Perdón Si ni lo que digo ¿De dónde están las armas? En primer lugar What the fuck? Que las armas están más arriba que... Que Dios A ver A ver, a ver Concéntrate aquí, Denilson Que no la puedes cagar aquí Estás muy lejos Como para que la cagues, Denilson Por favor Denilson, por favor Muy bien ¿De qué no te muevas? No, no te muevas Solo cáete, Denilson Solo... Venga ya ¿Qué? ¿Por qué que hay tan rápido? No me la creo O sea, what the fuck Y ya empezamos aquí con este man de aquí No, venga ya Uf, por poquito A ver, ya Me sé más o menos la táctica aquí A ver Por poco me pasa el parkourity este A ver, vamos a hacerlo rápido A ver, vamos a saltar aquí Muy bien Salta acá Y salta aquí Muy bien Aquí saltamos Y aquí nos ponemos en modo sigilo Muy bien Al modo sigilo de aquí Bueno, si te pones en modo sigilo Mejor, Denilson Mejor, Denilson Pero como no quieres poner en modo sigilo Pues ya Vamos a esperar que se muera A ver, vamos a ver Cáete One, two, three, four One, two, three Muere Venga ya Manitito crack de capo Siempre se nos pasa Todos los parkour No me dejan ni No me dejan ni Creo que más me pongo nervios Cuando vea ese man de ahí Que no me deja pasar A ver, no llegó nadie No, no llegó nadie No, no llegó nadie No, no llegó nadie A ver, vamos Salta aquí Muy bien Bueno, si salta no te caes Muy bien A ver Vamos a hacerlo Vamos a hacer esto No sé ni Ah, ya Es que también soy pendejo Como salta aquí Muy bien Muy bien, muy bien Yo hasta que no se lo pase A nadie Estoy feliz Y bueno Si nadie viene a pegarme Y atrás me va a espantarme Pues también soy feliz No ¿Qué te pasa? Bueno Así sale el day JJ0021 Adiós Sale de ahí Coño Sale de ahí Venga ya No vas a salir Bueno Tengo que esperar La voluntad de ese señor Hasta que salga de aquí Ah, ya Por fin Madre mía Madre mía Que eso nos sale A ver Muy bien, muy bien Vamos a pegarnos Por aquí Muy bien Saltamos aquí Hasta que iba muy bien Nuevamente Que me pica la cabeza Que mueva el micrófono A ver, vamos A ver Me pican los piojos A ver, muy bien Saltamos aquí Bien Muy bien, muy bien Vamos a hacerlo Estamos haciéndolo bien Muy bien, muy bien Que bien, que bien Que todo está bien Nos vamos a alcanzar Que bien, que todo Se resolvió Que bien, que bien Que todo está bien Vamos a poner Aquí Muy bien Vamos aquí Pegarnos un salto Un salto Largo Salto aquí También Salto aquí También Que ni tú te lo crees Lo que acabo de hacer Que ni tú te crees Lo que acabo de hacer Madre mía Madre mía Willy Madre mía Willy A ver Vamos a ver aquí Aquí nos cogemos Y nos pegamos Un salto Venga, ya que ya colgió Las armas Alguien Venga, capo Por favor Como si eres un maldito No sé qué hace capo No sé qué hace capo Para llegar tan rápido En los parkour O sea, what the fuck Contigo, capo Qué pedo contigo, capo A ver, muy bien Estamos aquí Donde estamos los delantes Estamos aquí Donde estamos los delantes Muy buena A ver Vamos a posicionarnos bien A ver Vamos a cogernos aquí Venga ya No, venga Uf Uf, 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 uf Así que no se puede ver bien Aquí esto Muy bien, muy bien, muy bien Yo confío en que capo Por favor Por amor de dios Capo, no me mates No, venga ya Así que no es necesario Que me mates capo No es necesario Esa, what the fuck Maldita sea Maldita sea Ese lugar maldito No, ese lugar maldito Porque eso me lo pasé Venga ya Maldito No me la creo Siempre cuando me voy a pasar Siempre pasa algo Ah, fuck Todavía tenemos siete minutos Si me la creo Poder alcanzar Pasar No, venga ya Capo, por favor Capo, no me mates Por favor, capo No, venga Si es que Mátame Es que merezco morirme Merezco Méteme un franca En toda la cabezota Bueno, si caes más rápido Vamos a intentar caer En todo esto Genial Justo donde quería caer No, venga ya Capo ¿Por qué eres así? No me la creo Capo Fuck Fuck, capo Fuck A ver Vamos a poner por aquí A ver Cinco minutos Cinco minutos Será No sé Pero vamos Vamos a intentarlo A ver Más que nada Hay que intentarlo A ver Salta aquí Salta Muy bien Salta aquí Muy bien No te desee Mal capo Por favor Caete Voy a seguirlo aquí Muy bien No, venga ¿Quién me mató? Me mató JJ021 Qué maldito chico de bomb Pensé que eran unos amigos Venga ya A ver No, venga No, no Mata la capo Mata la capo A ver, a ver, a ver A ver Yo de aquí no me voy Uno De aquí yo no me voy Hasta que no me pase un parkour En mi vida, vamos Salta aquí No, venga ya Terminé el séptimo Tan rápido se acabó Se fue la gente Se me fue la internet A la merca, todo Bueno, espero que el video Les haya gustado Ya saben que si es así Me pueden regalar un me gusta Y compartirlo con todos Mis amigos Y suscribirse al canal Para que no se pierdan Ninguno de los videos Y pues nada más Y nada más Que añadir Adiós Suscríbanse al canal Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Bye, 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 bye